El Mundo y el Mundo 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 Escuchame, ¿alert no? ¿alert no? ¿alert no? ¿alert no me están piando ahora? ¿esto qué es, una mosquita o es un drum? ¿qué es esto? No es nada, Rocío, no es nada no te preocupes por ese sonido ¿estas micrófonos me están grabando? No, 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 no se quedate tranquila, no pasa nada no quiero que se termine esta conversación Gordi, te mando un besito, muchas gracias no, pero por favor, aceptame la promoción que se dé la blandas, Rocío no, no quiero nada, Gordi Y te estoy diciendo que no quiero nada. O sea, me estás latiendo fuerte el corazón, me va a dar algo. Rocío, por favor, te pido que respires. Respira conmigo, porque sabemos también que en tu familia hay antecedentes de hipertensión. Por favor, calmate, Rocío. Calmate, respira conmigo. No, calmate. Volvieron las voces que escuchaba con la chiqueta. Volvieron esas voces. Además, tenemos para ofrecerte una emoción directamente de la firma de la chiqueta. Vamos por una, buen masaje, córrala, barro en el cuerpo, todo. No, no quiero nada, estoy bien, estoy bien. Quiero que te vayas, escúchame, ¿qué quieres, plata? ¿Quieres plata? Tengo plata. Soy la hija de vida. Tengo cascadas, tengo campos, tengo autos. Tengo todo, tengo todo. ¿Qué quieres, plata? Déjame en paz. Bueno, claro, y claro, ¿no querés? No, no quiero nada. No, no quiero nada. Quiero llevar una palomita libre. Me come en la playa, la rocilla del pan. Quiero esa sola, mi cabellona. No, no quiero Movistar. No es nada personal, te queda claro. No, no quiero Movistar. No es nada personal, te queda claro. No, no quiero Movistar. No es nada personal, te queda claro. Claro, pero claro. Cóprate mejor nada menos, te de para la nafta. Porque el albarino te dijo que es soberba. Y vos traíste, que es así yo que soy. Seguí mando cosas de serio que te robaron. Pero pegarte otro mejor. Es más bonito, es más salvado, esa es vos. Es de ese tema que te quema la cabeza. Que te bombardea con publicidad. Que te hace pensar que si no compras más mal. Todo cuando te quiero, cuando te quiero. Y tu dinero se va a dominar. No me quieras engaduzar.